Muy buenas a todos mis queridos años Aquí estamos chicos de nuevo en Roblox En Murder Mystery, ya sabéis que aquí Siempre venimos a echar partidazas Y siempre venimos A reventar el botón de like A darle a tope, y chicos ya sabéis Descripción, redes sociales, la desplegáis Hacia abajo, estamos cada tarde en Twitch Así que seguidme en Twitch, vale chicos Y nada, que os espero por allí, que estaremos Seguramente pues pasándolo genial Y de momento hemos estado cada tarde, si que es verdad Que no se que día de La semana esta, que no se si el lunes o el martes Vale, me lo voy a tomar quizá De relax De descanso, vale, porque son Muchos días también en los cuales Pensad una cosa, vale, yo me levanto Por la mañana, vale Me siento Vale, y me pongo a grabar Los vídeos de Youtube Estoy grabando hasta el mediodía a la hora de comer Hago las miniaturas, hay que renderizarlos Hay que ponerlos Y a veces pues termino Pues a una hora, depende Depende de todas las horas que haya empezado Tal, pues eso Después de comer, vale Normalmente es cuando termino De poner estas cosas ¿Qué pasa? Que luego, mientras como Y mientras Vale, adiós, gracias Mientras como Y mientras hago todo Pues preparo Pues a ver que voy a hacer En el streaming de Twitch ¿Vale chicos? Y entonces luego Cuando tengo ya lo de Twitch Por ejemplo, que quiero jugar Roblox, selecciono A ver que juegos, tal A ver que hacemos Me hago como el plan El plan y cuánto rato Vamos a jugar a cada cosa, vale Entonces Me tiro todo ese rato Mientras como haciendo eso Luego empezamos en Twitch Cinco y media de la tarde Seis, vale He descansado poco He descansado realmente Una horita justa Ese es cada tiempo Y luego estamos ya Desde las cinco y media O seis de la tarde Hasta las nueve O diez de la noche ¿Vale? Hora española ¿Qué significa eso? Que desde que empiezo a grabar Hasta que termino todo En el día He estado todo el día Son las diez de la noche Levántate Hace la cena Cena Y luego ponte a mirar A ver Qué cosas O a ver un reto Para hacer al día siguiente O a ver qué juegos Hay nuevos de Roblox Porque miro a ver Qué juegos de Roblox Hay así nuevos Pero es que Me cuesta mucho Que me pueda convencer uno Y entonces claro Me pasa todo eso ¿Vale? Así que Chicos De verdad Se agradecería el apoyo Tanto en Youtube Como en Twitch ¿Vale? Porque es que no paro En todo el día Son todos los días así Sin parar Y bueno Yo creo que No sé si lunes o martes No sé Un día de estos De la semana que viene Me voy a tomar como descanso No habrá streaming Y tal Descansaré un poquito ¿Vale? Y luego tranquilos Porque va a ser un día de descanso No van a ser Dos, tres, cuatro, veinte Va a ser simplemente Un día de descanso ¿Vale chicos? A ver Si a veces me pillo Un fin de semana También me lo vais a permitir ¿Vale? Porque como os digo Es que es un no parar Y al final te vuelves loco Así que chicos No sé La semana que viene Habrá algún día Pues que no haga Lo avisaré por Twitter ¿Vale? Diré chicos Hoy relax Hoy no hay streaming Descansaré Y mañana a tope Así que seguidme en Twitter Todo el mundo Y donde también me tenéis que seguir ¿Sabéis dónde es? En mi perfil de Roblox Chicos Seguidme en Roblox Que me hace gracia Que tengo Más de 136.000 Peticiones de amistad Pero casi 95.000 seguidores O sea Hay como 40.000 personas Que solamente quieren La petición de amistad Y no me siguen No voy a aceptar Peticiones de amistad ¿Vale? Seguidme para entrar En mis partiditas Que muchos me preguntáis ¿Cómo lo hago? Locazo Pues me tienes que seguir Porque yo tengo puesto Que solamente me puedan Seguir a los juegos Gente que me siga En Roblox Si no me sigues En Roblox No te va a dejar Entrar conmigo En lo que hay Si no me sigues ¿Para qué me quieres seguir? ¿No? O sea Si no me sigues En mi perfil de Roblox Que no me sigues Como youtuber de Roblox ¿Para qué me quieres seguir En las partidas? Buena pregunta Así que nada chicos Darle caña ¿Vale? Darle caña Como mola el cuchillito Ese lo tengo yo también Que es así como dibujado ¿Vale? Tengo mucho miedo De este mapa Uy, 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 uy Ese no será Black Black Goku Black Locazo O Black A Secas No lo sé Pero bueno No tengo ni idea Uy, uy, uy Vale, vale, vale Le he sacado ventaja Digo, pero no para de seguirme Vale, vale Pero está más lejos ahora He cogido cero monedas Bien Bueno, cero monedas No se cogen Simplemente no he cogido monedas Vale Tengo una Con una Ya puedo estar Y vivir tranquilo O me van a reventar Yo creo que me van a reventar la vida, eh Vale, he escuchado He escuchado Vale, está por ahí Va a venir por este lado, eh No, está en la sala O está allí detrás, no lo sé Vale, ¿dónde está? Está en este lado Vale, vale, está allí, está allí, está allí, está allí Está allí Vale, el sheriff creo que sabe quién es El sheriff sabe quién es Se lanza por él Le está dando, le está dando caña Vamos sheriff Tú puedes, tú puedes, tú puedes No, no, no Que no se lo espere, que salga Vale, no se ha esperado que salga, no se ha esperado que salga Sheriff, por favor Sheriff, sálvame la vida, ahí estás Tú puedes, sheriff Pero cómo me va a haber dado a mí si había gente delante Que alguien me lo explique, por favor Cómo me ha dado a mí Pero, 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 ¿qué ha pasado? Madre mía La leche Ahí va El multicolor está aquí, este está aquí quieto De verdad que la gente, que míralo Si lo tiene detrás Que lo tiene detrás Lo ha visto, le va a dar No sabe por dónde ha ido A ver Ahí lo tiene Madre mía, chaval Madre mía, chaval Por cierto, chicos Estáis viendo que si no hago corte de partida a partida Es porque quiero ver y comprobar A ver si por casualidad Vale Murder Mystery Como dijimos en el vídeo de ayer Tiene el detalle de decir Claro, como no grabamos Su lobby Y ya no estamos en vídeo En el lobby Que está bonito Está súper guapo Ultra perfecto Pues a lo mejor se ha enfadado Morder Mystery Conmigo Y no quiere Pues darme el murder Y ayer lo comprobamos No hice cortes Y me dejó ser murder No sé A ver si durante algunos vídeos Me deja ser murder También así, ¿no? Vale Laboratorio biológico Esta skin Para Morder Mystery Va muy bien En los mapas oscuros Que de hecho Haría falta En Morder Mystery Un mapa bastante oscuro Un mapa así guapo Tenebroso Incluso un mapa A las afueras Es decir Como una especie de bosquecito Con una casa ¿Vale? No todo dentro de casas Dentro de oficinas Dentro de sitios No, no Sino a las afueras ¿Vale? A campo abierto Porque esto es una nave industrial ¿Vale? Esto es una fábrica Estamos dentro Molaría fuera Que veamos el cielo Las estrellas Y por detrás ¿La veis? Molaría un poco eso La verdad Pero bueno A ver si No sé Si se animan a hacer mapas nuevos Porque la verdad Es que hacen falta mapas nuevos Aquí ¿Eh? Sinceramente Es muy repetitivo Ya estos mapas Vale que sí Que nos aprendemos Blah No sé hablar Nos los aprendemos de memoria Y va muy bien a la hora Pues de huir Saber por donde escapas Saber por donde vas Saber por que sitio Te puedes meter Y por donde vas a salir Para huir del murder Está muy bien Eso muy bonito Pero ya no lo sabemos Queremos nuevos Queremos mapas Que aprendernos Mapas con secretos O sea Mapas como lo de la puerta Del de factory Mapas con cosas así A ver que sí Que la puerta del factory No es un secreto Vale Pero mapas así Yo que sé Que puedas interactuar con ellos ¿Sabes? Que sean interactivos Que tú pasas por ahí Le das a la puerta Y se la cierras al murder Se cierra lentamente Pero se cierra Oh oh Y viene muy Ah vale 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 Cuatro monedas Que me deja de gratis ¿No? Vale gracias Madre mía Madre mía Y aquí hay un montón más Vale 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 Vamos por aquí Vale espérate Primera persona Porque si no la cámara Es una maldita locura Vale chicos Mucho cuidado eh Mucho cuidado Mira mira va por ahí Yo creo que es ese El de la camiseta negra Y el pelo rubio Creo que es el murder eh Bueno Treinta monedas ¡Ojo! Madre mía La mofa ¿De dónde sale? Ojo que estaban los dos ¿Qué hacíais ahí? Los dos ¿Eh? ¿Qué hacíais ahí? Los dos solitos ¿Qué estabais haciendo ahí? Madre mía Esta me está siguiendo Que flipas Este no puede ser otra vez ¿No? Hay un montón de gente viva No sé si el murder Ha hecho algo No ha hecho nada El murder Vale Preguntando Ya está haciendo Locazo Si quieres avisar O sea si quieres avisar Si quieres averiguar Qué está haciendo el murder Menciónalo ¿Vale? Es como cuando Intentáis invocar A locacito o a Black Que por cierto Me preguntáis muchos Por Twitch incluso Que cuándo va a volver Locacito y Black Eh Es que eso no se pregunta Ya la respuesta Os la he dado muchas veces A locacito le encanta venir Cuando hay un montón de likes Recordad cuando habían 1500 likes 2000 likes Locacito venía muchísimo A la que bajaron los likes Locacito dijo Venga a tomar por saco No vengo Pues ya sabéis como es él ¿Vale? Entonces Pues es lo que hay chicos Tenéis que reventar el botón de like Apoyar un montón Y a lo mejor aparecen Y Black Bueno Black Cuando ve que hay gente de por medio A la que hacer maldades Es cuando aparece ¿Vale? Así que Pregunta respondida Sé que vais a seguir preguntándolo Pero bueno Experiencia me estoy llevando hoy Un mojón de experiencia O sea me estoy llevando una caca de experiencia Vaya porquería Así que nada Vamos a ver si hacemos una partida más Que sea muy buena A ver si nos llevamos Por ejemplo Ser el murder Y llevarnos al menos 6000-7000 de experiencia De golpe ¿Vale? Estamos en el nivel 88 Estamos en el prestigio 3 Camino del prestigio 4 Estamos Mira Oficina Aquí O banco 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 Desempato No hay 4 votos Por este Por este no hay 4 votos Vale Por eso chicos Quiero hacerme el prestigio 4 A ver Mi objetivo en murder mystery Es llegar a prestigio 5 ¿Vale? Diréis No Todo lo cazo Tu objetivo tiene que ser prestigio 10 A ver A ver Desde que estamos jugando Soy prestigio 3 Nivel 88 ¿Vale? No puedo llegar a prestigio 10 En 4 días Cuando esto lo tengo Desde que estoy jugando murder mystery Que hace mucho tiempo Poco a poco Pasito a pasito ¿Vale? Despacito Despacito es como mejor se hace las cosas Vale Vengo por aquí Vengo por acá ¿Qué ha pasado? ¿Quién es? ¡Eh! Por aquí está Míralo Vale, vale El de negro El de negro El que tiene la skin entera de negro Vale, vale, vale Pues vamos a irnos de su lado Voy a ir para arriba Que creo que por abajo Él puede venir Vale Uf Uf Esta moneda es mía Y estas también Y estas Y estas Todas son mías Todas son mías ¡Wow! Buena El sheriff o el héroe ¿Quién haya sido? ¿Eh? Se la ha cargado Pues chicos Otra partida Uy De muy poca experiencia Pero bueno Lo voy a dejar de aquí ¿Vale chicos? Espero que Bueno Pues que Al menos haya valido la pena Un poquito en el nivel Muy poco Pero algo ha valido la pena Que os haya gustado Que es lo que me importa ¿Vale? Que os entretenga Que os guste Que os divierta Y nos vemos chicos En siguientes vídeos Y recordad seguirme en Twitch Que estaremos por allí ¡Chaito!